Bueno, para el día 12 damos gracias porque el año 2017 no tuvimos los desastres de ciclones, de tsunamis o de males meteorológicos entre nosotros y como es costumbre a las tres y media partirá la procesión de la calle Ángel Flores a la puntilla y ahí tendremos la Santa Misa alrededor de las 4.15 de la tarde, pero las personas que no puedan participar en esa procesión o en esa Eucaristía pues en la manera que ellos puedan, en el día que puedan, a la hora que puedan, pueden tener ese signo de gratitud a Nuestra Señora que es protectora de los mares y protectora de las tierras y de los puertos y de todas las comunidades. Entonces nos seguimos poniendo bajo la protección de Nuestra Señora. Tenemos a las 6 de la tarde la misa principal de festejando a Nuestra Señora.